...conocido el dato de la deuda, que se ha reducido muy ligeramente. Muy ligeramente, pero de forma significativa. Esto ocurre porque el gobierno se está forrando, que lo dijo Feijóo. Está teniendo ingresos. Lo dijo Feijóo y lo dijo muy bien Feijóo y enseguida una serie de métricos de comunicación le llamaron a capítulo y ya rectificó y no lo ha vuelto a mencionar. Pero bueno, es interesante y es porque hay una recaudación al final muy fuerte, muy fuerte. La anécdota, por ejemplo, yo hoy en mi condición de plurioactividad me ha llegado el recibo de autónomos y el propio banco a las tres horas me ha dicho, tiene usted un recibo anormalmente alto. Y yo no tenía ganas de decirle, no, claro que es anormalmente alto la cuota de autónomas en España. Es que es una pasada, es una pasada. Entonces al final se reduce la deuda porque estamos todos pagando una cantidad de dinero verdaderamente impresionante. Y hablando de los ricos, ¿los ricos quiénes son? Que ya no se habla y tampoco lo hablamos. Pues la oligarca de España, los oligarcas de España y los que tienen SICAF. Hay que verla que montaron una vez porque Rosa 10 tenía una SICAF y ya en España nadie ha vuelto a hablar de la SICAF. Me parece tremendamente impresionante. Hasta Rafael Nadal, el héroe del pueblo, tiene una SICAF que cobra de una serie de fondos de inversión muy concretos. Bueno, pues eso es lo verdaderamente relevante. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta gestión tan extraña e improvisada, pese a que estaban reteniendo las medidas, pues las gasolineras han tenido que tirar por la calle del medio porque han dicho no tenemos capacidad financiadora, por ejemplo, y en cuestión de una semana, en cuestión de una semana, la mía habitual, que la tengo perfectamente medida, ha subido 8 céntimos en 6 días. 8 céntimos en 6 días el litro de diésel. Entonces al final lo que está a gran medida promocional del gobierno, pues se queda en nada, en improvisación, en que llega tarde y en que afecta a las grandes empresas y también afecta muy mal, muy mal a los españoles. En 6 días ha subido 8 céntimos y en 3 meses ha subido 50.